Hola a todos. Con este vídeo se explica que son, en economía, los bienes complementarios. Los bienes complementarios son productos que se consumen juntos o que se utilizan en conjunto para satisfacer una necesidad específica. Esto significa que la demanda de un bien complementario está estrechamente relacionada con la demanda del otro bien. En otras palabras, cuando aumenta la demanda de un bien complementario, también tiende a aumentar la demanda del otro bien y viceversa. La relación entre los bienes complementarios es positiva, lo que significa que cuando aumenta la demanda de uno de los bienes, la demanda del otro bien también tiende a aumentar. Y cuando disminuye la demanda de uno de los bienes, la demanda del otro bien también tiende a disminuir. Así si el precio del un bien aumenta, las cantidades demandas de su complementarios disminuye. Si el precio del complementarios baja, las cantidades demandadas del otro suben. Es importante tener en cuenta que la relación entre los bienes complementarios puede ser fuerte o débil dependiendo de varios factores, como las preferencias del consumidor, la disponibilidad de alternativas y los cambios en los precios relativos. Sin embargo, en general, los bienes complementarios tienden a ser consumidos o utilizados en conjunto, lo que los hace interdependientes en términos de demanda. Por ejemplo, la leche y las galletas son un clásico ejemplo de bienes complementarios. Cuando una persona compra galletas, es probable que también compre leche para acompañarlas. Si la demanda de galletas aumenta, es probable que la demanda de leche también aumente, ya que las personas querrán consumir ambos productos.